Muchísimas, muchísimas gracias, estamos muy agradecidos. La verdad es que sólo la generosidad de ustedes, mi querido Maestro Raúl, un gusto, de toda la vida, compañeros. Repito, de manera inmercida estamos aquí nosotros, es simplemente por la generosidad de ustedes, por el trabajo intenso. Ya está el manguillo rotador, ya está dando lata. Pero sí nos obliga a ser muy humildes, porque es demasiado grande todo esto para nosotros. Yo a mi abuelo lo conocí de niño nada más, ni siquiera de joven, yo creo que tendría seis años cuando él murió. Pero yo quiero tener la oportunidad de decir algo que ya alguna vez te comenté, y que yo siempre tuve muy cerca de mí este recuerdo. Y que creo que vale la pena estarlo repitiendo. Así como hay que difundir su libro y su música, es más bien también su filosofía de vida. Él tenía un principio, decía, la civilización está siempre en riña, en pelea, siempre está en conflicto, el hombre sufre, etcétera. Y la gran medicina, la gran orientación que debe tener la civilización es la música clásica. Decía él, si realmente todos los seres humanos tuviéramos cultura de música clásica, el mundo sería totalmente distinto. Es un pensamiento raro, un pensamiento posiblemente que nos parezca exagerado. Pero yo llegué a oír algunas clases de explicaciones de esta frase que él repetía mucho, pero es equivalente a como si ahorita en el metro, o en los autobuses urbanos, o en el centro de la ciudad, o en los patios de la universidad, etcétera. Estuvíamos totalmente y constantemente oyendo música clásica, parece ser que pensaríamos de otra manera. Es increíble y pues bueno, vamos a ver si se puede difundir un poco más esto, porque hace falta, ¿no?, antes de que quedemos despedazados. Pues de nuevo, muchas gracias y paso el micrófono a mis hermanos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues nada más, igual, dar las gracias a todos, especialmente a Alonso, y el maestro Daniel. Bien, pero yo quiero darle muy, muy especialmente las gracias a Pita, mi hija, que es la bisnieta y que ha tenido un interés enorme y ha proporcionado todas las cosas para que esto sea posible. Sí, 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 cómo no, cómo no, y súmame. Sí, sí, muy interesada en que se difunda la música de mi abuelito, cosa que nosotros no llegamos a hacer, entonces tiene mucho mérito. Gracias. 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 Gracias.